¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muestra su apoyo, cada persona colabora con un like, entenderé que queráis que haga la historia con todos los DLCs de Super Saiyan Legendary y la subiremos al canal, me ocuparé de grabarla y de subirla al canal para tener una lista de reproducción con toda la historia de Xenoverse 2 con buenas miniaturas, con buenos eventos, todo muy bonito. Dicho esto, vamos con lo del vídeo de hoy. Bien, tengo una captura aquí, la vamos a leer todos porque no me ha dado tiempo de leerla, como digo he tenido un día muy difícil, espero que me estéis escuchando todos bien, vamos a bajar esto un poquito. Bien, va a haber un nuevo evento. El nuevo evento se ve que es un Raid Boss Battle. Está traducido del japonés, por tanto la traducción no es correcta, pero más o menos podemos entenderlo. Esto es gracias a mi amigo Adrián, que ha sido un crack y que me ha ayudado a conseguir esta información. Versus Saibaiman. Parece ser que nos vamos a enfrentar a los Saibamans, parece ser, ¿vale? Entonces, se supone que empieza el 27, hoy estamos a 26, se supone que empieza el 27, si empieza el evento lo jugaremos en el canal, en un directo, ¿vale? Y nos podrían dar 50 medallas TP, con 5000 puntos nos podrían dar un nombre para la calle y la ropa de boxeador, nueva ropa del DLC 9, ¿vale? Nuevos trajes, la ropa de boxeador, si conseguimos 15.000 puntos, lo mismo, una super alma, si conseguimos 30.000 puntos, las manos de la ropa de boxeador y si conseguimos 50.000, las piernas de la ropa de boxeador. Yo sí que la voy a conseguir porque puede ser un canteo, entonces yo esta ropa la voy a conseguir y como vemos, lo voy a dejar un poquito aquí para que lo veáis, esta ropa puede ser realmente increíble, realmente brutal, ¿vale? Dicho esto, repito, nuevo evento a partir del día 27, ropa del boxeador del DLC 9, la vais a poder adquirir gratis, creo que los que tenéis el Dragon Balls Novers 2 Little también vais a poder jugar eventos, eso no lo sé seguro, ¿vale? Pero quería dejar esta información en el canal ya que hoy no he podido subir vídeo. Y luego lo más importante es lo que os he comentado, chicos, aquí tenemos la historia por hacer, haríamos el primer episodio con la historia de Radich, nuestro personaje y todo, lo cortaríamos un poquito y después de esto empezaríamos con el segundo episodio por aquí, pero para ello necesito que en este vídeo colabore todo el mundo y lleguemos a 1.500 likes. Ya lo hicimos cuando creamos este personaje, así que si llegamos, solo pido 1.500, ¿eh? A 1.500 habrá una nueva serie de la historia de Xenoverse 2 y así podemos recordar la gran historia de este videojuego y completarla todos juntos. Chicos, espero que os haya quedado claro el nuevo evento, nosotros nos veremos mañana aquí en el canal, tenéis mi canal secundario en la descripción también, ¿vale? Para los episodios de Spider-Man que ya se han grabado hoy y también tenemos mi Instagram oficial del canal donde me podéis enviar preguntas y poquito a poco iré respondiéndoos y voy subiendo vídeos de habilidades y cositas, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, Saiyans, y nos vemos en un nuevo vídeo en el canal con más Dragon Ball. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.